Bueno, pues tercer día ya y no hemos hecho un cagao Eh, mira, ¿ves ahí? Ah, sí, sí No te preocupes He pensado, digo, a ver si te voy a olvidar, no quiero que se te olvide No quiero que se te olvide Has cometido un delito Vamos allá, vale, pues esto ya está Esto me gusta como ha quedado Ahí arriba le podría poner hasta ¿Tengo suficientes de estas? No A lo mejor no quedaría mal Un pequeño, como aquí, ¿sabes? No quedaría mal Pero bueno, está bien, aquí está el estrado Para que venga a declarar Vicente, culpable, señoría Una señoría aquí, cállese Uno, dos, tres Más rápido Cuatro, cinco, seis, siete Más Nueve, diez, once, doce Más lento Está en forma, ¿eh? Sí, ya veo Tres, catorce, quince Está poniendo tigretón el tío Vale, pues venga, ¿qué hacemos? Si te quieres mantener en forma, trabaja Hazlo conmigo Merfi, vente para acá, anda, vamos a cerrar la puerta esa Estoy comprando en Amazon Estoy pescando Está de pescar tanto, anda Nos faltan... Nos faltaría, por lo menos, una bola de slime ¿Una bola de slime? Mamá, uuuh Nos hacen falta pistones pegados, cosas A ver, yo esto como... ¿Qué agüe? ¿Esto como lo arreglo yo? Porque claro, esto, técnicamente no es mío ¿Sabes lo que digo? Entonces... Pero bueno, va, le voy a poner la pata aquí Coro no tiene arreglo No, Coro no lo intento Directamente Ni lo intento Hostia, no tengo pala ¿Qué agüe? Culpa de esclavito Pues faltan las bolas de... De dragón Vale, ¿qué hago? Madera Vamos a hacernos unas palas Porque si no... ¡Bum! Ya está Yo tengo esta, no sé si te sirve ¿Ahora me dices que te cuesta? ¡Me fui! ¡Se ha dormido! Las bolas... Esas, las magma slime son para hacer pociones ¡Mamá! ¡Uuuuh! Si dejas a parte de abajo como el calabozo Y que caiga desde arriba así es culpable Sería muy épico Hostia, es una idea cojonuda, eh Hostia, es una idea muy buena, de hecho Espérate Espérate Es una idea bastante buena, de hecho, eh Vale, pues ya está Ahora ha quedado bastante mejor, ¿no, chicos? Yo creo Yo creo que sí Ahora ha quedado bastante, bastante mejor Aún así Llamadme loco Que quizás... A ver... Loco Eh, 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 eh Loco Bueno, 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 salvajes Loco Madre mía, chicos, lo que se me ha ocurrió ¿Lo habito? Ah, cierto, la vara de blaze... Dime Necesito un cuarzo Necesito un cuarzo vestido de azul Y necesito que me lo traigas tú Me ha llegado el traje de Amazon Ah, el traje, vale Se lo está probando ¿Quieres enseñar el traje, dices o qué? No No, 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 no No, pero ¿para qué lo enseñas? Tú, tú, ponte el traje luego ¿Este? Que no es el traje, que es otra cosa Claro ¿Quieres una sorpresa, Batman? Sí, falta el gorrito, ¿no? Eso Tú sigue jodiendo la sorpresa Venga Sigue diciendo cosas Hay suerte y adivinamos lo mismo Que voy a ir con el Outfist Claro, voy a ir con el Outfist El Microsoft Outfist El Microsoft Outfist Ok, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué tal, eh? Clavito, necesito de urgencia Uno, dos escalones ¿Está quedando guapo o no? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que esto queda muy diferente ahora Ya con eso te dejo en paz de tanto cuarzo, tanto cuarzo Porque de verdad Queda bonito Pero joder, qué pesadilla construir con cuarzo, te lo juro Lo peor de todo es que no hay cuarzo Eso es lo peor de todo Pero es un bien escaso Un bien muy escaso, demasiado escaso Yo había pensado en hacer un castillo de cuarzo blanco Tú estás loco Y lo bien que quedaría Venga, va, él tiene razón, quedaría muy guapo Venga, vamos a hacerlo, hombre Venga, esclavito Ah, va, ahí lo hacemos Clavito, dale caña Clavito, no vas a ver la luz del día en seis semanas, ¿vale? No te quiero decir otra cosa No te quiero mentir Del Nether no sales Tú ya no existes En el mundo real Madre mía, como quieras hacerse el castillo ¿Te imaginas un castillo entero de cuarzo? Con lo que te ha dado yo a hacer esto que usa cuatro piedras de nada Está loco, no ves, sí, eh Y lo bonito que queda Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo Ahora, a ver si no va a ir el esclavito al sincrato de esclavos Te va a decir que estamos abusando ya de su esclavitud Hombre, podríamos ir todos Jajajaja Podríamos ir todos al Nether un día Y no distraernos, en fin Y entonces picar un cuarzo endemoniado O sea, lo que es llevar nada más que para picar cuarzo Como quince picos cada uno Picar como locos Tengo un pico con fortuna, lo saco Para los cuarzos que tengo Para picar cuarzo Va, sí, sí ¿Para picar cuarzo? ¿Por qué? ¿Qué te da? Sí, te da más cuarzo Ajá ¿Para qué? ¿Qué, qué? Te da más cuarzo Exacto A ver, lo ha dicho antes Te da más cuarzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!